La función del técnico de sonido en rodaje es intentar sacar el mejor sonido de los diálogos del rodaje de una película. Sonidos de los coches, de los caballos, de todo lo que ocurre. Yo he hecho el sonido directo de películas como Siete Vírgenes, Grupo Siete, Astronautas, Por qué se flotan las patitas, Tres Días. Fue una noche muy especial en la que yo no pude disfrutar por culpa de los nervios. Fue muy importante para mi carrera y a partir de ahí como que se te ubica ya en el panorama nacional. Desde muy pequeño mi padre me metió en la sangre la afición al cine. Siempre me ha encantado el cine como espectador. Luego dio la casualidad de que me crié con amigos que eran muy cinéfilos. Alberto Rodríguez, director de Grupo Siete y demás, es mi vecino de enfrente. Empecé a estudiar administrativo pero yo siempre pensaba en el cine. Monté mi pequeña productora, hicimos nuestros cortos, empezamos a ganar premios y a partir de ahí empezamos a formarnos como técnicos. Tienes conciencia de que ves una película y tienes que oírlo todo bien. No te das cuenta de que algo va mal porque el sonido está mal, pero no te das cuenta de que el sonido va bien. Y no se sabe el trabajo que hay detrás para que ese sonido esté como tiene que estar. Estás pendiente del teléfono, que te llamen para una producción o no. También el cine está sufriendo muchas transformaciones con las descargas piratas, con la crisis también que nos ayuda a que la gente vaya a la sala. Y yo que ruedo en toda España, con gente de toda España y fuera también ruedo, la gente mira el cine andaluz ahora mismo como lo más potente que hay en este momento. La gente trabaja muy bien. Habían terminado del mismo modo.